Espero que os haya gustado mi vuelta a los vlogs después de los vlogmas Así es como salimos Iba a decir de restaurante, pero es que es de restaurante, lo he copiado literalmente un restaurante Por cierto, ayer este chico nos regaló Mirad el tamaño de este coche y de las ruedas Y os voy a contar lo que me ha pasado con las lentillas He ido hasta allí Mirad, ya tienen todo lo de San Valentín puesto He dado, gracias a Dios Me está temblando el cuerpo Y luego en este papelito hice como un plan La, 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 la Let her know, I gotta let her know That she my white horse, she my medical She like my baby mama, know how to take care of me Get my baby problems, you gon' regret everything So I let her know, gotta let her know Can't do a front door, I'll be ready for And if it's what you want, I'ma give it to you And if it's what you want, I'ma give it to you Miss that smile, Lord knows I ain't seen that in a while But it's your style, so something must be up keeping you down You a queen that must be heaven sent Pray my soul, I must repent for not telling you what I meant and how I felt Honestly, I'm used to throwing wishes in a well My consciousness tells me that I could have helped But I felt, actions speak louder than words And that's a lesson that I learned all by myself Hoy me ha tocado la taza de Idaho, no sé si lo dije en los vlogs más o en algún otro vlog Esta es la taza que cogimos cuando fuimos a recoger allí Y me trae tan buenos recuerdos, de verdad que siempre que la cojo del mueble No sé, pienso en el momento, me da como alegría, me da como ilusión cogerla Así que nada, me estoy tomando mi cafelito aquí Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mañana es 1 de febrero Me he levantado, he estado desayunando Que en realidad solo he tomado un café porque ayer me he levantado hasta aquí de comida Porque ayer conocimos a uno de vosotros, a un seguidor del canal Que estaba de visita, bueno, por la costa oeste Y hemos estado como muchos meses hablando de su viaje a la costa oeste Y pasaba por Seattle, entonces ayer quedamos como a las 6 y media o así para tomar un café Y acabamos cenando, no sé qué Llegamos como más tarde a lo normal para hacer un jueves a casa Y eso, cenamos pizza Luego nos hacía ilusión que probase una heladería que es muy famosa en Seattle Pero también está en San Francisco, en San Diego No recuerdo dónde más, pero vamos Que es bastante famosa por la costa oeste Y entonces fuimos también a tomar el helado Por algún típico, llegamos a casa Porque a las 12, 12 y media nos acostamos Me acosté con la comida aquí Me levanta súper llena, entonces nos desayunamos Y nada, me he vestido, me he pintado un poco Porque hoy tengo cosillas que hacer Tengo que ir a recoger las lentillas que encargué en Navidad Pues todavía no las he recogido, tengo que ir a recogerlas También tengo que llevar a Gigi a ponerse unas vacunas Aparte de eso, luego tengo que ir a Barre Y había algo más que quería hacer Ah, y si me da tiempo, quiero ir a Digimax porque voy a hacer un vídeo de la cocina Que espero que os guste un montón Porque este vídeo ya lo grabé en septiembre Pero lo perdí porque se me rompió una tarjeta de memoria Los que sigáis el canal desde ese entonces Os acordaréis que os lo conté Me dio mucha rabia porque tardé un montón de horas en grabarlo Y nada, ya tengo prácticamente todo Solamente me faltan unos botes para ahí Ayer le pedí a Pau que me imprimiese estos folios Pedí que me imprimeses folios con estos puntitos Le mandé yo la plantilla y todo Para que eso me lo tuviera que imprimir Para yo ensayar como lo que quiero Traquear, cómo quiero organizar Mi nueva agenda Porque sé que me ha dado mucho coraje empezarlas Y empezar con los tachones O arrancar páginas O poner tipe Se me ocurrió que podía ser buena idea Entrenar un poquillo antes de esto Y luego en este papelito hice como un planning de la cocina Así que eso, estás atento Si os interesan vídeos de organización Y de cosas de casa No sé, estoy súper ilusionada Por cómo va a quedarme a mí la cocina Luego también por el vídeo Porque me encanta ver los típicos vídeos que tengo en mi cocina Cómo organizo mi cocina Me gusta mucho Y bueno, no me enrollo más Voy a coger a Gigi A vestirla y así Porque está lloviendo Y típica lluvia Está súper, súper, súper fina Pero que en cinco minutos está empapado Así que nada Voy a preparar a Gigi Y nos vamos al veterinario Hoy me he puesto botas de agua Este jersey de H&M de año pasado Y por debajo llevo una camisa azul Súper grande de Zara También de hace bastante años Y nada, voy a ponerme también abrigo Porque supongo que ahora bastante fresco Y mirad el tiempo fuera Lleva días, el cielo súper blanco Y lloviendo Pero es que no se ve Ahí es la típica lluvia Súper, súper finita Me están saliendo hasta flores De todo lo que llueve en Seattle Y veis que aquí tengo otra silla Y otra mesa Es que si un trim se ha mudado Trajo aquí la mesa y la silla Porque en su casa nueva No tiene balcón Y decía No me pega nada en el salón Por cierto Ayer este chico nos regaló Esta casita Que es un imán ¿Ve? Un imán Y pone Gigi ahí con nuestra foto Se la hizo él para su perro Y nos la hizo a nosotros también Y yo la he puesto ahí abajo Porque justo aquí está el comedero de Gigi Y no sé Me recuerda como a las casetas de ratoncito perro Me hace mucha gracia Así es como salimos Los días que llueve Porque si no Es que no llegamos al veterinario Porque Gigi odia profundamente Déjame en los comentarios Si vuestros perros también odian la lluvia Porque es que os prometo Nos cuesta la vida Que Gigi haga pipí o caca fuera Los días que hay lluvia Lo bueno es que es pequeñilla No pesa mucho Y que se porta muy bien Y va así Tan a gusto Sin decir nada Sin intentar salirse También porque ya ve que está lloviendo Mirad el tamaño de este coche Y de las ruedas A ver si pasa una persona Y se ve al lado Muy fuerte Me encanta ver este tipo de coche Mirad que guay tienen aquí O sea la caja esta Para hacer esta foto Aquí donde no la hicimos El día de mi cumpleaños Después de la revisión De la operación de Gigi Se la acaba de llevar la veterinaria Y me ha venido Y me ha dado esto Siempre le dan como una chapita esta Donde pone que está vacunada Y mirad que mona es Esta vez desde un corazón Está temblando el cuerpo A ver lo que nos cobran Porque los que me seguís por Instagram Lo habréis visto Pero esta semana También la llevamos A la revisión del ojo Al doctor del ojo Al oftalmólogo Y nos cobraron 230 dólares Por nada Por verla Por nada no Por decirnos que estaba súper bien Que al final pues te quedas con eso De que fue un alivio Dijo que eso Que estaba súper bien Que esto no iba peor Que era en plan Que ella nació así Pero que no nos preocupásemos De que pudiese estar peor Dentro de 10 años Que era nuestra preocupación también Que encima pues La córnea del ojo De tener bacterias O de no lubricar Y tanto forzar A cerrar el ojo A veces se podía poner Más negra O más gris Y que la tenía súper transparente O sea que todo súper positivo Pero bueno Eso nos cobraron 230 dólares Y hoy por tres vacunas A ver lo que nos cobran Carísimo La sanidad en general Pero también para los animales Súper caro El caso es que nada Voy a quitar la cámara Que me da un poco de vergüenza Estar grabando aquí Y a esperarla Porque he preguntado Me tengo que ir Luego venía a recoger Y le me ha dicho No, no Ojalá Las van a ser cinco minutos Así que Va a ser rápido ¡Triki! Muy bien Lo has dicho muy bien ¿Cómo te has portado tú? ¿Cómo te has portado tú En el veterinario? ¿Eh? Niña Con los pelos Acabamos de llegar a casa Y nada Gigi se ha portado súper bien Ha sido Lo que he empezado a grabar He cortado de grabar En plan que he dicho Me da vergüenza grabar Voy a cortar aquí Justo he llegado la doctora Que ya habían terminado Y nada Me ha dicho que puede comer Que todo súper bien Que la vigile ahora Un rato Por si vomita Si se le hincha la cara Si tiene diarrea Así que me voy a quedar Como una orilla aquí Y voy a aprovechar Para quitar una lavadora Que puse ayer Para poner otra lavadora Porque ayer ya hice Lo de la sábana y todo Porque sabía que esta mañana No iba a estar aquí Así que vestí la cama de limpio Y puse lavadoras Pero todavía me quedan lavadoras Por poner Y aprovecho Y ya me voy al centro Al Tigi Max Y a las lentillas Es que había pensado Comprar los botes estos también En Amazon Pero en Amazon Los vendes por paz Y yo creo que no necesito tantos botes Venía hablando con Cristo Me ha dicho desayunar mañana Y ya me ha dicho un poco Como los planes que tenía en el fin de Y así me dice Este fin de Como que toca planes de interior Porque no nos va a dar tregua En plan que no va a dejar de llover Y ayer me dijo Pau Sabes que es posible Que el domingo vuelva a nevar Porque negó hace una semana Y bueno Hasta mañana Cuando salió a la calle Estaba lloviendo Esta lluvia finilla Así que molesta Más que otra cosa Pero tampoco Hacía mal tiempo Rollo no hace mucho frío Bueno pues salía un viento El viento sopla La lluvia Esta finilla Los pantalones No sé si se ven Pero los llevo empapados Voy a ver si cojo eso Lo más rápido posible Y me vuelvo Pues mira Acabo de llegar a Ross Y esto es todo lo que hay Y no me interesa nada Porque estos Parecen como demasiado Arma toste Lo demás ya son tuppers Esto es como para hacer El meal prep De todas las semanas Y eso son cubiteras Y aquí como para los huevos En la nevera Mirad Ya tienen todo lo de San Valentín puesto Bueno llevan desde Que acabó la navidad Lo he visto en varias tiendas Si queréis que os haga El mismo tour de navidad Y de Halloween Los productos que venden De San Valentín Me lo decís Y hago un tour Por lo que tiene Target, Ross, TG Max Las que vaya viendo Las que se me vayan ocurriendo Me doy una vuelta Y os lo enseño todo Ya estoy en TG Max Y mirad que barbaridad Todo lo que tienen Todo eso es como de caja Así para el frigorífico Pero bueno Las podéis usar también Para fuera del frigorífico Y aquí como botes De plástico y tuppers Y luego en el pasillo de al lado Voy a ir A ver si no hay gente Tienen todo como botes De cristal Y yo al principio Mi idea era hacerlo Todo de cristal Porque tengo muchos de cristal Pero luego me parece más cómodo Y al final Si están altos y todo Si se cae Me parece como menos probable Que se rompa Si es de plástico Allá abajo tienen de cristal Y luego por aquí También tiene todo de cristal Y esta cosilla llena gente Pero bueno Os lo voy a enseñar Y ya corto Tienen todo esto Y mi idea era Comprar varios tipo este Que también me encantan Pero no sé Creo que va a ser más práctico El otro Luego os explico por qué Pues nada Ya he llegado a casa Y mirad Me he quitado el jersey Me he quitado la camisa Porque he llegado sudando Venía súper cargada Y eso Entre la lluvia y todo Bueno es que encima Justo cuando abro La puerta del portal De abajo Se me rompe la bolsa He dado gracias a Dios Que se me ha roto en el edificio Y no en la calle Porque no sé Que lo que hubiese hecho Con el tropez El paraguas La otra bolsa El bolsón ese enorme Que me faltaban manos Para llevarlo El caso es que ahora Tengo bastante hambre Así que me voy a hacer una ensalada O grabé la receta En un vídeo antes de ayer Que grabé un Que como en un día Pero creo que este vídeo Se va a subir antes Así que estar pendientes Porque ahí saldrá La ensalada que me voy a comer ahora Que se la he copiado En un restaurante de aquí Porque me encantaba Lo que no he ido Ha sido a por las lentillas Porque yendo para allá Llovía tanto Hacía tanto viento Que he dicho Bueno a la vuelta A ver si es mejor O sea Hace menos viento Y me paro Y ahora a la vuelta Iba tan cargada Que digo mira Si puedo ir esta tarde Y si no pues La recogeré mañana Por la mañana Sobre todo Bueno No voy a dar explicaciones De este vídeo Porque lo voy a contar Todo Como lo quiero organizar Y como lo voy a organizar Y como espero Que quede organizado En el vídeo de la cocina Así que si os interesa ese tema Veis ese vídeo Y así a los que nos interesa Pues no os aburro en este Y nada Ahora sí Me voy a hacer de comer Venga Primero de todo Hay que lavarse las manos Una de mis cosas favoritas De esta ensalada Es que lleva esto Crema de cacahuete Y también me voy a beber Un vaso De esto Que es caldo de verduras Esta es mi marca favorita Tiene súper poca sal Tiene solamente 35 miligramos Está buenísimo Voy a aprovechar Y le he puesto de comer También a Gigi Que últimamente Lo que estamos haciendo Es ponerle su pienso normal Y encima Rollo topping Esto Que es como No sé Hay que meterlo en la nevera Es como más carne Con estos dos juntos Le hace más ilusión comer Y esta es mi ensalada Y este es mi caldito Y a los que os guste comer Crema de cacahuete Y a los que os gusten Las ensaladas así Un poco más diferentes Os recomiendo Que estéis pendientes Del vídeo de comida que viene Porque ahí cuento la receta Y de verdad Es que está súper rico O sea Te iba a decir de restaurante Pero es que es de restaurante Lo he copiado literal De un restaurante Y nada He dicho lo de que allí Le hace más ilusión comer Si tiene los dos pienso mezclados Porque creo que ya lo he dicho También en el canal Que Gigi pasaba de comer Que de hecho le preguntamos Al veterinario Si podía estar mal O si era el pienso que compramos Pero nos dijo que no Que hay perros que se entusiasman Con la comida Y hay perros que no Como los humanos Cuando fuimos a Los Ángeles Nos llevamos una bolsita con pienso Pero se nos gastó Entonces compramos esta en Haul Parte de comida de perro Que venden en nevera Y le encantaba En plan veía la bolsa Y se volvía loca Entonces en lugar de darle eso Siempre Lo que hacemos es Mezclarse los dos Y así Pobrecilla Voy a decir la tonta Pero es que en verdad La tonta Viendo los dos Se come el pie Eso y lo otro Ya son las 4 menos 5 Bueno Eso que se ve ahí azul Es mi clase Que tengo ahora Y nada Voy a cambiarme de ropa Corriendo Porque eso Porque tengo 10 minutos Andando hasta allí Me gustaría pillar buen sitio Aunque creo que ya Llegando 5 minutos antes No lo voy a pillar Pero bueno Sí que me tengo que cambiar de ropa Y ya está Y tengo que ir para allá No sé si alguien más Va al gimnasio En botas de agua Ya he salido de barres Y estoy yendo Por las lentillas Pues está lloviendo menos Y porque así me lo quito de en medio Porque seguramente Con el día tan feo que hace Cuando Pau llegue a casa Y todos nos salgamos Así que ya me aseguro De haber ido por ella Y nada La clase es súper bien Súper a gustico He salido súper relajada Tengo ganas de llegar a casa A ducharme Y creo que me pondré Directamente el pijama Pero tengo ganas de llegar Y estar ahí tranquilita Viendo alguna serie O algo Así que nada Ahora nos vemos Y en casa Duchada y todo Aquí estamos Que estamos haciendo una pizza Y os voy a contar Lo que me ha pasado Con las lentillas He ido hasta allí Os he dicho que estaba lloviendo poco Bueno pues me he quedado Sin batería en la cámara Pero se ha liado a llover A mares A mares O sea una trombagua Increíble Y nada Llego hoy a la óptica Y me dice la señora Que habías pedido lentillas Dice yo tengo aquí Que te había llevado una de prueba De cuando fui a que El óptico este Para que me hiciese las pruebas Como en análisis De lo que tenía en el ojo Total Que le digo Si me llevé la prueba Como me fue bien Vine y las encargué Que no estaban Que no estaban Que no estaban Y me dice ¿Las quieres pedir otra vez? Y digo pues sí Porque es que no tengo O sea las que llevo puestas Ya las tengo muy usadas En plan tengo que cambiar Total Que voy a pedirla Y me acuerdo de que Cuando yo las pedí Lo había visto ya como cargo En la tarjeta del seguro Y como me parecía así mal Mirarlo delante de ella Digo bueno da igual Quedaban 15 minutos Para que cerrase la tienda Digo bueno da igual ¿Sabes qué? Me salgo de la tienda Me estaba volviendo para casa Y cuando ya llevaba Como 10 minutos andando Me llaman Y cojo el teléfono Y yo sí Me dice Hola soy Estefanía De la óptica Estefanía no Estefanía Y digo ¿Qué? ¿Qué pasa? Y me dice No que la he encontrado Y yo no me lo creo Digo puedo volver Pero daros 10 minutos Y me dice Puedo esperarte si quieres Y me hago cosas En plan de viernes por la noche Yo ya había andado 10 minutos En la lluvia Digo no te preocupes Vengo mañana por la mañana Así que nada Mañana por la mañana esto Y efectivamente pues eso Ya se habían cobrado Que sabía todo Así que menos mal Que no la he encargado otra vez Y nada Vamos a hacer A que tengo un hambre Y que me muero Venga Gigi Vamos a ayudar Hacemos antes ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me despiertas? ¿Qué ha pasado? Mi niña preciosa A la pieza de hoy Le vamos a poner Burrata Que por cierto La burrata de Trader Joe's Está buenísima Es súper bien de precio Salsa de tomate Que esta marca Es la que compramos nosotros Está buenísima Es súper bien de ingrediente Champiñón así A rodajas De este grande Que se llama Portobelo Mirad que pintón tiene Esta es la primera vez Que lo hacemos con burrata Pero tiene muy buena pinta Mientras Pauze va la ducha Gigi y yo Vamos a ver Un capítulo de escándal Bueno un capítulo no Lo que dé tiempo a ver ¿no Gigi? Necesito hacer la pizza Y Pauze ducha Ya hemos terminado de cenar Estaba súper rica La pizza Aquí encima Por encima Le hemos puesto Un poco de Aceite de trufa Estaba súper 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 rica Y ahora nos vamos a poner Un poco de helado Que mirad Me he levantado Os lo voy a enseñar El otro día compramos este De cookies and cream Porque es seasonal Seasonal es como de temporada Y lo quitaban ya para febrero Y nos gustó tanto Que lo hemos cogido Nos cogimos una tarrina Para tener en casa Y hoy vamos a comer helado Y vamos a usar Lo que le real es a Pau La cucharita esta de helado Después de dos capítulos Ya es casi la once de la noche Y nos vamos a la cama Y nada Antes de que se haga más tarde Me dé más sueño O me olvide Voy a cerrar aquí el vlog Espero que os haya gustado Este día conmigo La verdad es que Me he sentido rara Sobre todo esta mañana Al coger la cámara Y volver a grabar vlog Puede parecer una tontería Pero llevaba eso Casi un mes entero Sin grabar vlog Y espero que os haya gustado Mi vuelta a los vlogs Después de los vlogmas Y nada Que hacía un montón Que no decía esto tampoco Pero que por favor Os suscribáis al canal Me hace súper feliz Cada vez que el número crece Y me anima un montón A seguir haciendo vídeos Dadme un súper like Si os ha gustado el vídeo Compartidlo con amigos Con familiares Con quien sea Que penséis que le puede gustar Este tipo de vídeo O como es vivir en Estados Unidos No me enrollo más Que me voy a la cama Que mañana también voy a grabar vlog Así que nada Os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.